Yo soy originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Estudié la licenciatura en física en la Universidad de Guanajuato, Campus León. Posterior hice una maestría en ciencias aplicadas también en la Universidad de Guanajuato. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en física en la Universidad de Guanajuato, Campus León. Me encuentro trabajando en una estancia de investigación. Me encuentro en la Escuela Normal Superior de París-Saclay, en colaboración con el Centro de Nanosciencias y Nanotecnología. Mi tema de investigación en el doctorado es el diseño, fabricación y aplicaciones de microláseres orgánicos. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato, a través de tu Conecte con la Ciencia. ¡Gracias!